¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a este especial de 2000 subs. Estoy jugando Counter-3 GO mientras que cuento todo lo que voy a contar, así no me aburro. En este especial les quería contar un poco y agradecerles también por los 2000 subs. Y contarles un poco de dónde salí, de cómo empecé a hacer videos y todo eso que siempre me preguntan. Y bueno, para acompañar puse gameplay este. ¿Cómo empecé en YouTube? La cuenta me la creé aunque no lo crean en 2009. En plena época que recién salió Marito Baracus, Marito Kid. O sea, en la época clave de YouTube Argentina. Y bueno, yo me la creé. No me la creé yo solo. La cuenta iba a ser de mí y de un amigo, Marcos. Por eso el nombre. Hay muchas preguntas que significan a mí de Pro o si Pro es de Pro o de que jugablan de Pro profesional. No. Pro es de Producciones. Y M.I.E. significaba Marcos, que era mi amigo. Y la Y. O sea, I. Elías. Elías es mi segundo nombre que antes todo me decían así. Entonces era M.I.E. por Marcos y Lías Producciones. Pero de Producciones. En ese tiempo no se podían separar los nombres en YouTube. O sea que tenías que ponerlo todo junto y tenía que ser cortito. Entonces nos fuimos por M.I.E. Pro. Y bueno, el nombre es prácticamente por eso. No tiene mucho sentido. Después con el tiempo lo empecé a cambiar. O sea, no cambié el nombre sino que le cambié el significado. Como M.I.E. en Producciones. Y después me di cuenta que no, no era lo mío. Entonces lo dejé en M.I.E. nuevamente. Bueno, en 2010 me animé y subí mi primer video. Obviamente hecho con el Windows Mode Maker. No entendía nada de edición. Pero prácticamente nada. Y era de GTA San Andreas, creo. Había agarrado un gameplay de GTA Missions y lo había hecho con Loquendo. Porque en ese tiempo me encantaba Loquendo. Me había hecho el canal porque con mi amigo Marcos veíamos gameplays de GTA Hero, me acuerdo. Y queríamos subirlos a YouTube nosotros porque jugábamos. Uy, lo cae de pira. Sorry. Y después quedé como yo solo en el canal. Y empecé a subir Loquendo. Los subí ahí y tenían 20 dislikes porque era malísimo. subí un o dos videos de loquendo y después empecé a subir loquendo, pero tutoriales tutoriales que nadie hacía, siempre me fijaba en eso, cosas que no eran los otros y la verdad que tenían un buen resultado, para ese tiempo 10 likes en un video era muchísimo era demasiado y yo veía que tenía 10 likes, era como que si ahora tuviera, no sé, 100 y bueno, yo subí esos videos, me daba cuenta que me estaba yendo bien con esos videos y empecé a subir más tutoriales, tutoriales, guías, cosas así, pero de loquendo, todo relacionado a ese ámbito que estaba de moda en ese momento después me animé y empecé a hacer una serie de loquendo, que se llamaba Las Aventuras de Miami Marvel, o algo así, era una que todavía está por ahí, en mi canal que yo sentía que estaba buena y que con eso empecé a editar con el Sony Vegas Sony Vegas Pro y con esa serie me empecé a familiarizar con el programa y yo me cagaba de risa porque grabamos con un amigo y nos cagaba de risa Marvelex era mi amigo en ese momento y bueno, éramos los dos, era Marvelex y yo tratando de ser guías loquendo de hacer colaboraciones y todo para mejorar visitas y todo eso en esos tiempos el mejor youtuber que había de Argentina era Maisest, que ya estaba medio desaparecido y Jetailiner, que hacían los dos loquendos y eso era lo que estaba de moda en ese tiempo y bueno, o sea, estábamos tratando de mejorar, se podría decir yo fui con la edición del video, tenía una PC de carbón totalmente como decía, tenía una PC totalmente a carbón me andaba así a 30 FPS o a 20, no me acuerdo era muy chota la PC y yo se ve tan de igual, capaz que se me trababa el Sony Vegas y tenía que volver a hacer todo vuelta y yo muy paciente, hacía todo vuelta y bueno, era lo que me gustaba después de hacer una serie de loquendo ya cuando tenía la otra PC, no esta una que más o menos afaba, me tiraba el CS a 100 FPS, pero para editar estaba medio complicada la PC con esa hice, ¿cómo se llama la serie? las crónicas de Creed, que era una serie también de loquendo de GTA pero con los personajes de CS in Creed y con esa serie prácticamente me gané los primeros 200 suscriptores y las hice en 2010 a fines de 2010 no fue el primer video que subí subí muchos antes de tutoriales 2010-2009 y al mismo tiempo empecé a jugar Counter Strike también y también me acuerdo primero el capítulo de las crónicas de Creed me lo borraron por copyright pero no lo había hecho en mi PC lo había hecho en la notebook de mi hermano que zafaba bastante para lo que era ese tiempo y lo había hecho con eso después la de la tercera parte hice con la otra PC y bueno, ya los primeros 200 suscriptores dejé totalmente abandonado el canal subí un video por mes creo y tenía 100 suscriptores y creo que todos también desaparecieron se podría decir que eran viejos youtubers o sea que hay muchos suscriptores míos que tengo ahora que no están muy activos porque eran chabones que veían mis videos loquendo y bueno, entonces yo no subí a videos me puse por el Counter Strike en 2011 por ahí y no tocaba prácticamente mi cuenta de YouTube que con mucho esfuerzo la había hecho crecer un poco para lo que era esa época en 2010 100 suscriptores eran un montón ahora no es nada pero antes sí era un montón y bueno, yo estaba con esoscriptores feliz no tocaba la cuenta hasta principios de 2011 creo que subí un tutorial lo pueden buscar ahí que era, me acuerdo así de renderizar en calidad 360p en aspecto de RAW 169 en Sony Vegas y lo había hecho y creo que tiene un montón de visitas va, un montón 4000, yo qué sé pero era de lo primero que de lo primero que subí así con mi voz y yo tenía creo que 14, 13 años tenía y debía subir con mi voz y tenía la voz muy chillona todavía pero era un buen tutorial después de eso días después subí lo que sería un tutorial de grabar llamadas de Skype que también me había costado mucho hacerlo porque me lo habían pedido y con eso yo tenía un par de suscriptores más porque tuvieron muchas visitas esos videos para lo que era la época y bueno yo tenía mira, me dio la existencia tenía sus videos yo tenía a fines de 2011 tenía 200 creo suscriptores por ahí un poco menos un poco más no me acuerdo muy bien y a fines no me acuerdo si bueno a fines no sino que en medio de 2011 saqué la tercera parte de las crónicas de Creed que no tuvo muchas visitas pero sí muchos likes y en ese año también seguía jugando un CS pero estaba enfocado en las dos cosas en el CS y en la edición del video estaba muy muy emocionado con el diseño gráfico y todo eso después en 2012 en 2012 conocí mucha gente del ámbito del CS conocí a un amigo llamado Diego con el que empecé a hacer moviemaking o sea edición de video de frases del CS no era muy bueno yo él sí editaba espectacular espectacular y bueno el chabón recopado me enseñó a editar me pasó todos los programas sin problema de nada y yo ya sabía editar con Sony Vegas así que no era muy nuevo lo que era difícil para mí era la chile de hacer campas y todo eso y la verdad que nunca me gustó mucho lo hice así por porque me copaba la idea de editar pero no me gusta grabar y todo eso entonces entre medio de uy que me puse entre medio de 2012 empecé a hacer eso empecé a hacer el moviemaking hasta principios de 2013 en 2012 casi unos días antes de navidad subí la primera guía que sería la de optimizar tu cualidad 1 de Counter Strike que ahora tiene creo que 20.000 visitas un montón y esa primera guía la debía subir porque una noche se me ocurrió que había mucha gente que no sabía cómo mejoraba en el CS y digo de vuelta saqué las más mierdas y y bueno entonces saqué esa guía para tratar de llevar a los que no sabían así sin intenciones de nada subir porque tenía ganas de subirla pasaron uno o dos meses y la la guía tenía mucho éxito tenía mucho éxito en serio tenía creo que dos mil visitas ya en dos meses se me iba uniendo gente al canal al punto de que a la segunda guía que subiese ese ya tenía creo que cuatrocientos suscriptores por ahí y era un montón porque por esa guía la verdad me subieron me subieron mucho de los cosas los los que me llaman los suscriptores y las visitas también entonces ahí me di cuenta que la guía las guías de counter strike eran lo mío se podría decir era lo que me rendía a mí pero es pero voy a hacer otras cosas pero no me rendían y seguí haciendo guías de counter strike que es lo que va a estar así empecé a hacer tu cfk ideal terminé optimizando tu jugabilidad hice otras guías así sueltas en random como la del duke vs. scroll por cierto esa guía del duke vs. scroll fue muy muy viral tuvo creo que 200 o 100 likes en un solo día y ese fue un video muy viral que todos compartieron y bueno ya voy a hablar un poco o sea antes de Deon Boymaking y después de Deon Boymaking porque hoy digo esto yo nunca estuve en el equipo de Deon Boymaking pero sí castee para ellos en un torneo algunos piensan que yo salí de la nada así de salí de la nada y todos me conocían de la nada o algunos me conocían de la nada pero no es así antes de castear Deon Winter Cup yo ya tenía 600 o 500 suscriptores o sea no nos salía de la nada no se me suscribieron mis chabones por castear y bueno entonces cuando castee la deon Winter Cup tuve mucho mucho éxito más o sea más que todo en el Facebook porque yo me he creado la página de Facebook después de hacer una guía y tenía creo que 150 likes por ahí después de castear deon Winter Cup empezaron a subir rápidamente porque no había mucha gente que castee SS1.6 en Argentina y bueno empecé a hacer eso tuve bastante éxito o sea me subían creo que como 100 likes por semana era un montón para esa época y yo estaba re contento porque me llegan propuestas de todos lados para castear o para hacer esto o también el sponsor que me llegó de Thalef y de Rauch y de 5 ya yo no me la vi venir y bueno el primero que me contactó fue Kevin de Thalef que ahora es de Extreme Host que me contactó para que los ayude con el tema de si hacían un torneo o algo o o si necesitaron algún video tutorial o esas cosas y yo le dije que sí obvio como no y bueno empecé se podría decir trabajar con ellos Rauch después también me ofreció el sponsor no sé dónde está el forro este Rauch es muy copado me ofreció el sponsor yo le doy publicidad en todos mis videos si se fijan en la descripción de vuelta saqué la scope bueno yo lo le doy publicidad también me da diseño gráfico que son muy copados y bueno y prácticamente eso fue lo que pasó en YouTube conmigo todos mis videos empezaron a tener mil visitas dos mil tres mil yo no sé es como que tanto esfuerzo que hice con el canal tuvo sus frutos y bueno yo me sentía bien porque bueno tuve mis frutos con el canal y bueno eso es prácticamente mi pro de ahí es donde salí de ahí es donde editadores hago videos estoy yo solo en el canal no somos dos tres soy solamente yo como ya conté en el principio íbamos a hacer dos que tengo un amigo pero al final termine yo solo y la reme y bueno y conseguí no lo que estaba buscando que era tratar de ayudar a los a los players de Counter Strike y tener visitas a mí así me llegó el partner y aceptó el partner y ahora estoy con RPM que no es una mala empresa no paga bien no te paga nada pero yo solicité el partner más que nada para para el tema de los live streams que era lo que estaba buscando y bueno el último que voy a contar pues ya se hizo re largo el video es por qué taggeó Clover y por qué tengo pruebas de que taggeó Clover hace fue hace años bueno el nombre de Clover les cuento donde salió Clover en inglés significa trebol el trebol de la suerte no me lo puse por eso me lo puse porque yo juego mucho GTA San Andreas y había un otito viejo que se llamaba Clover pueden buscarlo en Google ese auto era muy trucho pero yo lo tenía siempre tuneado lo tenía ahí en mi garage de GTA y era un auto que me gustaba mucho entonces no sé un día registrándome para jugar un juego dije ¿qué nombre me pongo? y dije bueno ya fue me pongo Clover me puse Clover y de ahí prácticamente quedó como como todos los nicks que se pone la gente se los pone porque sí después quedan me puse Clover y en un momento pensé cambiarle el nombre de la cuenta de YouTube la mía a Clover pero es que no ya está no hay problema y bueno y quedó en mi operó la cuenta de YouTube Clover en mi tag por el autito viejo de Xito San Andreas hasta que la parió me shuteé y bueno creo que nada más para contar esa es mi historia en YouTube mi historia en mi nombre yo siempre trato de ser buena onda para responder a todas esas cosas porque algo que aprendí en Amnesia Modemaking con Diego es que si querés llegar a algo tenés que ser paciente y tener respeto a las personas por ejemplo si alguno me pregunta no lo voy a putear diciéndole cómo no sabés esto pelotudo eso es lo que aprendí con Diego o sea hacer hacer paciente a contestar bien y un montón de cosas más y bueno nada más voy a tratar de seguir haciendo lo mismo de siempre subiendo videos cuando pueda aunque trato de subir todos los lunes espero crecer un más ahora estoy creciendo bastante porque tengo como 30 subs por día y en el facebook también así que bueno nada más muchas gracias a ustedes por seguirme y gracias por ver mis videos y gracias por entenderme cuando no subo videos porque simplemente no puedo y bueno espero que que hayan escuchado que les haya interesado la historia de mi canal que no es nada especial pero bueno es solo un perseverancia y hacer lo que te gusta porque yo nunca voy a subir algo que no me guste yo me cansé de que me sienten así que hasta otro video nos vemos vamos gracias 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 ¡Gracias!